Bueno, la preparación del Deportivo Independiente Medellín para el partido contra Independiente Santa Fe, pues en estos tiempos es muy corto porque se juega sábado, domingo, miércoles y domingo, entonces es corto. Acá es repasar la parte táctica y estratégica, las acciones a balón parado, la parte anímica que la tiene muy alta el grupo y cohesión, cohesión más de equipo en todo momento para poder ir a hacer un muy buen partido contra Independiente Santa Fe, como lo hemos hablado con las niñas, con todo el cuerpo técnico, es el partido más importante que tiene el Deportivo Independiente Medellín en estos momentos. Ganando el partido se equipara a todo el grupo, se equipara a Santa Fe y se vuelve a empezar para la segunda vuelta de los cuadrangulares finales de este torneo. Santa Fe ha venido subiendo en la tabla, viene mejorando bastante, trabaja mucho las transiciones rápidas con las dos delanteras que son fuertes, rápidas, funciona mucho con María Camila Reyes y tiene la central y la portera que le dan garantía a Independiente Santa Fe, sale jugando y otras veces sale en transiciones largas. Entonces tenemos que estar muy dispuestas y presentes todas las jugadoras de Medellín para poder desarrollar un muy buen juego y contrarrestarle estas estrategias al Santa Fe. No, el equipo se encuentra con una muy buena actitud, tiene el ánimo demasiado arriba, tenemos un equipo muy cohesionado, tenemos un equipo que quiere salir adelante y física y mentalmente están muy bien y en toda la parte médica las tenemos todas a disposición. Entonces podemos contar el cuerpo técnico con todas las jugadoras para realizar un muy buen partido con Santa Fe y poder ganar los tres puntos este fin de semana. Invitamos a toda la afición que nos acompañe, que es muy importante tener el acompañamiento, el ánimo que nos dan, el calor que sienten las jugadoras dentro del terreno de juego cuando están acompañando, entonces queremos que nuestra afición nos acompañe este sábado a las 5 de la tarde en Ditaires para poder sacar adelante este gran partido.